Música Vas a llevar esta carga, me dijo el jefe a modesto Con tu vida me responde y que todo llegue completo Si hay retenes de los gritos, que solo te haga remuerto En una doble rodada del modelo 87 Salió dispuesto modesto a burlarse de la muerte Se ferino por un lado, iba sereno y sonriente En la cuesta de Chacala, nos estaban esperando Dos pelotones de guachos, se hallaban desesperados Sabían que venía cargada, aquella doble rodada Música Su compadre se ferino, a modesto dijo así Es que en el latro que encima, pues te queda nuestro fin Si me tiran, les contesto, varios vamos a morir Música Se soltó la balacera, se ferino, no les contesto Modesto también tiraba, voces de la metralleta No pudieron detenerlo, la carga llegó completa Música El jefe fue las planteadas, a que con sus iniciales También otro chaparrito, el sapo Agustín González Y modesto y se ferino, con cuatro amigos cabanes Música Ya me despido de todo, soy de Maquillo, Durango Cuando gusten conocerme, nomás avísenme cuando Soy modesto Villarreal, y los estaré esperando Música 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 Música